Quiero referirme a dos normas que están causando polémica en la opinión pública antes de ser aprobadas en el Pleno. El primero, respecto al quórum de dos tercios que se ha propuesto para la reforma constitucional hasta el nuevo período legislativo que se iniciará el año 2026. Efectivamente es un quórum muy alto, pero es sólo transitorio y busca proteger a la nueva Constitución de reformas que respondan a intereses corporativos sin siquiera esperar que las nuevas normas hayan comenzado a regir. Sin perjuicio de lo anterior, nuestro colectivo no tendría problema en bajar este quórum ya que sin duda puede haber errores en el texto, pero dejando claramente al margen de cualquier reforma los derechos fundamentales, el sistema político, la nueva forma de Estado que pone en marcha la descentralización y que esto sólo comenzará a regir a partir del año 2026. La segunda norma a la que quiero referirme es la que se refiere a la elección presidencial y legislativa. Quiero recalcar nuestro apoyo a la norma que impide al actual presidente de la República, Gabriel Boric, reelegirse al final de su mandato. Esto no es lo habitual en nuestro continente y da cuenta que esta Constitución no es un traje a la medida de ningún sector político específico. Por último, subrayar nuestro apoyo a la elección de la totalidad de los representantes regionales en la Cámara de las Regiones en noviembre de 2025, lo que significa poner fin al actual Senado. Esto afecta a los senadores elegidos recientemente. Sin embargo, esto estaba previsto en la reforma constitucional que dio inicio a este proceso constitucional. Además, durante la última campaña electoral, en el debate público se hablaba incluso de un sistema unicameral. Por lo tanto, ningún senador puede mostrarse sorprendido ante esta posibilidad. Por otra parte, si desean seguir sirviendo al país desde el Poder Legislativo, estos senadores podrán ser candidatos tanto a la Cámara de las Regiones como al Congreso de Diputadas y Diputados. Nos parece que estas normas transitorias cumplen con dar seguridad sobre la forma de instalación de la nueva Constitución.